Con amor te canto a ti Hay alegría en mi voz Solo tú debes sentir Lo que dice el corazón Ay, esta es la cumbia cristiana Que me enseñó mi padre a cantar Ay, esta es la cumbia cristiana Que me enseñó mi padre a cantar Y mi madre la coreaba como rito espiritual Y mi madre la coreaba como rito espiritual Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Que es nuestro Salvador Alabemos al Señor Que es nuestro Salvador Los ángeles del cielo Cantan con emoción Los ángeles del cielo Cantan con emoción Esta cumbia bonita Esta cumbia bonita Esta cumbia bonita Esta cumbia bonita Con la sonora dinamita Te entrego mi corazón En esta canción Con amor te canto a ti Hay alegría en mi voz Solo tú debes sentir Lo que dice el corazón Alabemos al Señor Que es nuestro Salvador Alabemos al Señor Que es nuestro Salvador Los ángeles del cielo Cantan con emoción Los ángeles del cielo Cantan con emoción Esta cumbia bonita Esta cumbia bonita Esta cumbia bonita Esta cumbia bonita Aleluya 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 ¡Fuego!